Música Amigos de Cerro Largo Portal, hoy la cita es con la directora de turismo de la Intendencia de Cerro Largo Vamos a estar evaluando la primera quincena, hablando del mayor evento del verano de distintos eventos de Lago Merín, Sol y Playa y por supuesto un paneo general de lo que viene la dirección de turismo para este 2024 Estamos con Jacqueline Hernández, directora de turismo de la Intendencia Departamental Bueno, Jacqueline, sábado por la mañana ya vemos bastante movido el movimiento turístico Muy buenos días, gracias Buenos días, sí, la verdad que desde ayer, nosotros llegamos ayer en la tarde un gran movimiento, inclusive ya nos habían estado llamando solicitando alguna casa prácticamente que es posible conseguir volvemos a seguir teniendo el mismo problema que fue el tema del tiempo ayer este lamentablemente estuvo llovinando, levantó un viento bastante frío se pintó de que si hubiera sido otra la situación, bueno, iba a haber muchísima gente en las calles que es lo que faltan, las casas están, pero en las calles no bueno, y hoy ya sábado con mucha expectativa para lo que es esta elección de la Reina del Lago sabemos que va a estar, va a ser un evento como siempre, lo ha sido un evento grande el mayor de la Laguna Merín, ya los invitamos, 21 horas en calle 18 y calle 1 en la 18 y calle 1 va a estar el escenario principal donde van a estar 19 chicas de todo el país, Argentina y Brasil y bueno, acompañar este evento que es muy lindo y después de la Reina del Lago también tenemos lo que es el Festival Colors la fiesta de colores para los jóvenes y para todos los que quieran participar es una fiesta que también ha venido acompañando lo que es, digamos, este evento de la Reina del Lago diferentes actividades que se van a ir proyectando y confirmando a lo largo de los meses y bueno, después sabemos nosotros bien que en Melo, en lo que respecta durante el resto de la temporada lo que nosotros tratamos siempre de sacar provecho es en la parte histórica, cultural de Melo, ¿verdad? y ahí comienzan, bueno, se realizan los diferentes circuitos por la plaza, por el museo, por la Casa de Juana, por la Costa de Chuivi, o Parque y como siempre las actividades secuestras que son durante todo el año se realizan y que la verdad que es una actividad que trae un gran turismo mucha gente nos visita y bueno, diferentes actividades, encuentro de motos, de autos clásicos todas en Melodanza, una cantidad de actividades que se va realizando a lo largo del año son las actividades clásicas, siempre aparece alguna nueva y bueno, como siempre nosotros decimos desde la División de Turismo estamos siempre abiertos a poder escuchar, a poder gestionar y poder apoyar desde la Intendencia también con todos aquellos operadores que quieren algo y que aportan algo para poder ver lograr el desarrollo turístico del mundo ¡Muchas!